¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de Cadena Sur Noticias de lunes, hoy es lunes, ocho de enero del año dos mil dieciocho, ¿Sí? Ocho de enero del año dos mil dieciocho, qué barbaridad, ¿Usted se imaginaba llegar a este día? Bueno, pues ya estamos instalados en él, estamos comenzando la semana, así es que hay que aprovechar tanto el día como los días que vengan. Bienvenidos pues a esta transmisión que se origina totalmente en vivo desde los estudios de Cadena Sur Multimedios ubicados en la avenida cinco de febrero, número ciento treinta y uno, aquí en Jojutla de Juárez Morelos. Antes que nada, una disculpa, problemas técnicos nos impidieron iniciar a tiempo esta transmisión, pero bueno, tenemos un equipo muy competente, viera usted, los jóvenes que tenemos aquí, preparados ellos, hicieron todo lo que fue necesario para estar al aire, parecía que no se iba a poder, ¿Eh? Pero esto sí que saben, le metieron mano ahí, que aviéntale, que aquí, que acá, que acuya, cosas que uno no sabe, tecnología actual, y ya quedó, ya estamos con ustedes, muchas gracias por su espera y su paciencia. Vámonos pues, vamos a comenzar en este lunes ocho de enero, de acuerdo con el santo oral católico, el día de hoy se festeja, o es día de Apolinar, Luciano, Teófilo, y Maximiano. Felicidades a las y los que cumplen años, felicidades a las y los que celebran cualquier fecha en especial. Y es bueno cumplir años el lunes porque así se va uno de fiesta toda la semana. Aquí llegó una persona que dijo, ¿Otra vez de fiesta? Pero se acaba de terminar el puente Guadalupe Reyes, ¿Cómo? Así es la vida, la vida es de fiesta, de alegría, no se quede usted ahí sentada, sentado, baile, disfrute, diviértase, bueno, saludo también a mi sobrina Marina Judí de Hernández Torres que hoy cumple, bueno, ayer cumplió años, no lo pudimos felicitar, le mando hoy un abrazo. Vamos al no y no circula, si usted va a la capital del país, quizá se ha olvidado de la restricción, aquí se la compartimos, hoy terminación de placa cinco y seis no circulan en la capital del país, engomado color amarillo, téngalo en cuenta. Bueno, pues, tras todo lo anterior, es momento ya de las noticias, vámonos directo a ver qué dicen hoy los medios nacionales. Y el sitio de noticias del periódico Excelsior informa en este momento, brecha de desigualdad, incontenible, se divide más el país, así dice, Ciudad de México, Nuevo León, Aguascalientes, y Querétaro, son las entidades donde el ingreso por habitantes creció más en trece años. Chiapas se rezaga. Otra nota más, abre dólar en diecinueve veinticinco, en casas de cambio, en el aeropuerto, bomberos combaten incendio en Torre Trump, allá en Nueva York, frente frío causa fuertes vientos y lluvias en el país. Adiós, vacaciones, regresan veinticinco millones de alumnos a clases. Recuerda el Papa Francisco, sismos ocurridos en México, en dos mil diecisiete, corrupción es AMLO, quien oculta ingresos y defiende a narcos, dice MIT, vean allá en Veracruz Bastión, para ganar presidencia, AMLO promete tijerazo a su salario, si llega a la presidencia, no verificaron ciento cincuenta mil vehículos, dueños de autos, tienen multa, dice la nota, en contraste, el sitio de noticias del periódico Excelsior, en este momento, informa, dice su nota principal, imparable el acoso sexual en la burocracia, es lo que dice, es en la última década se han presentado setecientas ochenta denuncias en el sector, la mayoría termina archivada o con sanciones mínimas. También tenemos, también tenemos en este periódico, en su edición electrónica de este día, dice otra información, aquí está ya, aquí está ya, ya sabe usted que que luego no responden los aparatos, acá está, exigen justicia por muerte de periodista de El Universal, un periodista más, José Gerardo, colaboraba con El Universal desde desde dos mil trece, familia y amigos, despiden al joven asesinado tras un robo, justicia piden para un periodista más. Miquel, con mejores impactos mediáticos en diciembre, dosier seguridad, sin el chapo, su cártel aún domina, dice la nota, inicia primera semana del dos mil dieciocho con ochenta muertos, es lo que está publicando este sitio de noticias, vamos ya ahora a la información regional, a la información estatal, y fíjense que hablando de este asunto de seguridad, nos está llegando un reporte de que hoy temprano apareció la cabeza de una persona allá en Temitzko, se encontró por ahí por la carretera federal, es el primer reporte que tenemos, una situación verdaderamente lamentable que se está generando hace algunos minutos, ya veremos si más tarde tenemos más datos, o si no, en el espacio informativo de la tarde. Mientras, vamos a la información, vamos a Azochiapan, donde dicen que a cien días del sismo ya se está normalizando la situación en ese municipio, el epicentro del sismo que afectó el centro del país el pasado diecinueve de septiembre, ha retomado casi en su totalidad la normalidad, justo en el lugar donde se originó este terremoto, el epicentro mismo del temblor, se espera que en los próximos días la emergencia sea levantada con la entrega de apoyo a todos los inmuebles afectados. Así lo dio a conocer Sergio Prado Alemán, subsecretario de Desarrollo Social y enlace estatal para la emergencia en el municipio, tras asegurar que a poco más de cien días del siniestro, tanto el sector salud como educativo, se encuentran operando al cien por ciento, mientras que continúan las obras de reparación de infraestructura. Azochiapan, además de ser, de haber sido el epicentro del sismo de siete punto un grados, es uno de los cinco municipios que presentó más daños en Morelos, pues se afectaron mil quinientos cuarenta y tres inmuebles, de los cuales doscientos cincuenta y dos fueron catalogados como pérdida total, y el resto con afectaciones parciales. Caray, qué situación. Y bueno, después del sismo, ya sabe usted, llegó la ayuda, y uno de los programas de ayuda para los damnificados fue el que puso el gobierno del estado en marcha, unidos por Morelos, sin embargo, aquí en Jujutla, la gente se queja de que ha ido una y otra y otra vez, esperando el apoyo, y lo censaron a todos, se entregó una credencial a cada uno de los que tenían registro de Fonden, y ahora, ahora les dicen que siempre no, ah, tiene registro de Fonden, pues entonces, discúlpame, ya te apoyaron, ya no te vamos a apoyar, pero ¿cómo? Si tú sabías que tenía registro de Fonden, de hecho, me lo pediste, ¿para qué me hiciste que me credencializaste? Me dijiste que sí, y ahora resulta que no, vea la inconformidad de los damnificados aquí en Jujutla. Damnificados de Jujutla, que recibieron recursos del Fonden, se quejaron porque debido a ello, no recibirán apoyo en materiales para reconstruir sus casas del programa Unidos por Morelos, del gobierno estatal. Pedro Rey Balmartínez, vecino de la colonia Cuauhtémoc de Jujutla, explicó que su vivienda resultó con daño parcial severo, a casi cuatro meses aún no ha recibido el total del recurso del Fonden, de 30 mil que le asignaron, solo le han entregado 15 mil pesos insuficientes para reconstruir su casa. ¿Para qué nos inscriben? ¿Para qué sale una tarjeta nominada, en la cual me dicen que es un apoyo de gobierno del estado, que tampoco me van a dar porque ya me dio el federal? Entonces, ni me cumple el federal, ni me cumple el estatal, entonces nos dejan en estado de indefensión. Detalló que cuando acudió a Unidos por Morelos, le pidieron su código de Fonden, quedó registrado y prometieron llamarle después para entregarle material de construcción, pero ahora le dicen que no. Y a todos nos salió la tarjeta de Unidos por Morelos nominada, entonces se me hace incongruente hacer un gasto por parte del estado, en mandarle a hacer una tarjeta a su nombre y después decirle no es cierto, ya no. Sustuvo que son múltiples los casos de damnificados que por recibir apoyo del Fonden, no recibirán apoyo estatal. Mientras tanto, aseguró que está en lista de espera y en espera de que le llamen, pidió al gobierno del estado tomarlos en cuenta y apoyarlos en la reconstrucción de sus casas. Cadena Sur Noticias, Dulce Rayo. Como la ve usted, así está la situación, seguirán esperando, no sabemos hasta cuándo. Bueno, y en más información, ahora le comento que allá en Tlaquiltenango están están pidiendo ayuda para reconstruir la iglesia de ese lugar, dañada severamente por el sismo, pero ¿qué cree usted? No es un apoyo oficial, no es un apoyo real, se trata de personas que están engañando a la gente. De acuerdo a una denuncia ciudadana, estafadores venden imágenes religiosas, supuestamente para recaudar fondos para la reconstrucción de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, ubicada en el centro de Tlaquiltenango. Es por eso que hacen un llamado a la sociedad a no caer en este engaño y todas las dudas que tengan, acudir a la oficina parroquial. Les pedimos, no se dejen sorprender, parece que ya andan por ahí pidiendo apoyos económicos, ofreciendo algunos artículos que van en nombre del párroco o no sé, de X persona del comité, que no se dejen sorprender. Todo se está manejando con recibos, con bonos, foliado y todo. No se dejen sorprender porque parece que por ahí andan ya. ¿Qué artículos de qué son? No sé libros, no sé otra cosa a nombre del párroco, específicamente de la parroquia y no, no, no se está haciendo ahorita por el momento ninguna, no se está pidiendo colaboración extra a lo que ya se está planeando para construir, ¿No? Para reconstruir. Cadena su noticias por Maldonado. Ha sido muy cuestionado de todo el estado de Morelos por la falta de médicos, de medicinas, por el trato que le dan a la gente y ahora también una nueva queja llega en contra del Seguro Social de Jojutla, una madre de familia que tiene dos niños, manifiesta su preocupación, su descontento y molestia porque no hay vacunas suficientes, ha tenido que buscarlas en otras unidades médicas. Al menos tres tipos de vacunas hacen falta en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Jojutla, se trata de las vacunas PSG, hepatitis y SPR, denunciaron derecho a vientes del IMSS. Adriana, vecina de Tlaquiltenango, precisó que en el mes de octubre acudió a esa clínica para que le aplicaran la vacuna SRP a su hijo de seis años, pero las enfermeras le dijeron que no la tenían, por lo que acudió a la clínica de Tlaquiltenango. En noviembre nació su hijo, el cual requería la vacuna VSG aplicable de urgencia por ser recién nacido, pero tampoco la tenían y tuvo que trasladarse a la clínica de Puente de Ixtla. Pero la carencia continúa, ya que hace unos días regresó a la clínica de Jojutla y esto ocurrió. Me volví a dirigir hace unos días para ponerle el refuerzo de la hepatitis y me dijeron que tampoco la tenían y que no tenían fecha para cuando la pudieran tener. De igual manera, a mi niño, el más grande, lo llevé al dentista y me dijeron que no tenían amalgamas ni cómo hacerle el trabajo. Refirió que esta escasez de vacunas le ha generado un gasto mayor al trasladarse hasta Puente de Ixtla, ya que acudió a la clínica de Zacatepec, donde tampoco hay vacunas. Que pues hurtan las clínicas, ¿no? Porque yo creo que en este caso, pues los recién nacidos necesitan principalmente la de la BSG y uno como madre de familia tiene que estar buscando por otro lado y a veces es difícil porque pues si el esposo no te puede llevar o habemos mujeres que somos algunas madres solteras. A pesar de la queja, el director de la clínica del Ixtla de pues los niños necesitan sus vacunas, imagínese andar cargando con los chamacos en esta, no, aquí no hay, bueno, vas a la otra, un problema verdaderamente preocupante, ojalá que lo atiendan a la brevedad. Y bueno, ya pasó la noche de paz, noche de amor, ya pasaron las posadas, ya pasaron todas las fiestas, de veras, pues este fin de semana concluyó ya el puente llamado famoso Guadalupe Reyes, ¿cómo le fue a usted? Bueno, pues ahora viene la resaca, ahora viene todas las consecuencias, el Consejo de la Industria de la Masa y la Tortilla en Morelos, anuncia, atención, atención, que se va a realizar un ajuste en el precio de la tortilla a partir del próximo mes, escúchelo. Aquí en Morelos tenemos precios que van desde diez pesos, más bajo, hasta dieciocho pesos, el más alto. El precio promedio es entre quince y dieciséis pesos. Yo creo que esto está afectando mucho el incremento del 35%, sobre todo del gas, a los compañeros que venden alrededor de diez a doce pesos. Obviamente venden muy barato tratando de ganarse el mercado en detrimento de su calidad y obviamente esto con esos precios no van a poder aguantar. Yo creo que va a haber un pequeño ajuste para subirse de uno a dos pesos de estas gentes. Los otros que están a los otros precios de dieciséis a dieciocho se van a permanecer, no creo que haya incremento. De hecho el año pasado que se subió el precio y ahí sí fue parejo, todo mundo subió, a muchos de los compañeros, la Profeco los visitó y lo que tuvimos que hacer fue demostrarle los incrementos, los incrementos del precio del maíz, del gas, la luz, sueldos, etcétera. Y con eso demostramos y ya quedó salgado el asunto. Lo que pasa es que hay diferentes precios comenzando con la materia prima. Hay precios de maíces muy caros, hay precios muy baratos. Obviamente quien utiliza el maíz de baja calidad, de bajo precio, es maíz prácticamente forrajero, que se refleja en la calidad del producto. Quien hace productos caros lo hace con masas especiales, con aditivos, con mejoradores, y eso implica un costo mayor. Pues prepárese usted y no solamente las tortillas, todo lo que se nos viene encima en los próximos días. Y estamos ya, por otra parte, en tiempos de elecciones, profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, anticiparon que no van a avalar el voto corporativo en las próximas elecciones, el voto que comprometan sus dirigentes, dijeron, ah, 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 ustedes si quieren, voten por quien hagan alianzas. Nosotros no. Esto fue lo que se dio a conocer este fin de semana. Y por su parte, por otro lado, más bien, el gobierno del estado de Morelos dio a conocer que en estos cinco años que van de la administración, dijo que va a trabajar con los presidentes municipales en lo que resta de la misma, para que a través de acciones coordinadas, se detonen los desarrollos social, económico, vial, y de seguridad, entre otros. Así lo dijo el secretario de gobierno, Ángel Colín López, el nuevo secretario de gobierno, ahí está, conozco a usted, al sostener una reunión de trabajo con el subsecretario de gobierno, y el director de atención a municipios. Es tiempo de ir a un corte de información comercial, tenemos más al volver. El restaurante Bencau del Hotel Monte Carlo será un placer atenderle. Lunes, tres por dos en alimentos, martes, café gratis. Cumpleañeros no pagan presentando su identificación del INE. Carretera Alpuyeca-Jojutla, kilómetro trece punto cinco, colonia Los Pilares, en Jojutla, Morelos. Lunes, tres por dos, tres por dos, tres por さ a todos. Muchísimas gracias a todos. Bueno y el día de hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político, de análisis periodístico de los hechos que se dan en la semana Y para ello tenemos por supuesto al reconocido periodista, larga trayectoria, ella casi que se sabe que está viendo lo que va a pasar porque ya ha ocurrido en otros momentos Oscar Davis Martínez Gracias por la presentación y es cierto, ¿cómo dice el refrán en la frase? Los que no conocen la historia están condenados a repetirla y pues los que están allá arriba o los que están tratando de figurar políticamente no conocen de la historia Así es Nada más es una repetición Definitivamente Oscar y bueno el tema de hoy son, bueno antes ¿cómo te fue de fiestas? ¿bien? ¿todo bien? Bien, 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 aquí estamos, ya te había contado lo que pasa es que ya Pero pues no habíamos cerrado el año, no habíamos cerrado el año Eso sí Oye, ¿cómo ves el maratón este Guadalupe Reyes? ¿fue igual que en otros años? Yo creo que cambió, ¿no? Yo lo vi diferente, sí, porque cuando regreso de mi trabajo por la noche siempre veía a los competidores por ahí y esta vez no había muchos participantes del maratón Claro y también el regreso a clases generalmente estamos habituados y lo hemos comentado en otros momentos que son de vacaciones, regreso a clases y pues se satura las calles Hoy regreso a clases ¿a dónde? ¿no? ¿en dónde? No hay escuelas muchas que tengan clases formales Exacto, porque siguen ahí en lugares alternos o con clases escalonadas, un día le toca a uno, otro día le toca a otro Y pues bueno, aquí en Jocutla pasas por la preparatoria, la Cuauhtémoc, la ERTE y todos están demolidos La Mojaco, sí, ¿qué situación? La Mojaco no está demolida pero no la pueden reactivar Así es, no hay clases, no hay labores, qué pena qué situación la que seguimos pasando Pero bueno, las cosas deben mejorar más adelante Y lo que se dio la semana pasada fueron y llamó mucho la atención estas alianzas de partidos políticos Se anunció primero la del PRI con Nueva Alianza, su aliado ya casi de natural de las últimas elecciones Luego vino ya el último día de registro y sorprendió la del PRD con el Partido Socialdemócrata La del PAN con Convergencia, situaciones que no se habían visto antes Que en principio, ¿qué ves de manera global que lo que está pasando con los partidos? En Morelos, y también a nivel nacional pero sobre todo en Morelos Lo que veo es que el desprecio hacia los ciudadanos es terrible, hacia los electores Los partidos políticos viven para los electores Pero no, en teoría Pero lo que se vio con esas alianzas es que no consideran absolutamente nada ni a sus propios militantes O sea, las cúpulas de los partidos políticos están totalmente alejadas de cualquier cosa que sea la sociedad mexicana Porque tú crees que no se sorprenden de semejantes cosas Hay partidos que no tienen militancia en realidad, como el PSD por ejemplo No hay quien milite allí excepto los yañes y sus empleados Pero fuera de eso hay otros partidos como el PAN Que si tienen, por ejemplo, Convergencia se ostenta como partido de izquierda El PAN es orgullosamente de derechas, ultraderechas incluso Entonces no puedes mezclar el agua y el aceite Pero ellos lo están haciendo porque no les importa Que los que piensan como panistas, porque debe de haber uno que otro Claro Pues sus sentimientos son heridos por semejantes asociaciones Incluso muchos, lo hemos escuchado, pues o renuncian o se callan y se someten Lo cual es todavía más lamentable, ¿no? Exacto, mira, se callan y se someten en esta primera etapa En cuanto no obtengan ellos o a los que apoyan No obtengan un hueso, una candidatura, se van a cambiar Y siguen en el proceso de destrucción de las instituciones Porque los partidos políticos son parte de las instituciones públicas Tienen un fin de interés superior Pero que cada vez se cumple menos Y con este tipo de alianzas que ya nada más es Buscan, es una lógica extraña Que nosotros no entendemos No creemos que funcionen al PRI Y su alianza de hace tres años y hace seis No le funcionó Aliarse con Nueva Alianza y darle no sé cuántas posiciones No se correspondió con los votos que Nueva Alianza aportó Claro Nueva Alianza es una franquicia del Baester Gordillo Que está nutrida por profesores, solamente ellos votan por Y que todo el tiempo se han deslindado, ¿no? De las alianzas que hagan sus cúpulas Exacto Entonces, por ejemplo, aquí llama la atención que el Partido Verde Ahora no hizo alianza con nadie Y se va a arriesgar, no sabemos todavía ¿Va a ir solo el Partido Verde? Todavía se pueden reconfigurar alianzas a nivel municipal Entonces, quizá en Cuernavaca haya alguna alianza Que en la búsqueda de la alcaldía le dé más votos Que en la candidatura O sea, no sabemos todavía al final cómo van a quedar estas cosas Pero hay situaciones absurdas ¿Qué puede aportar el PSD al PRD, por ejemplo? Porque el PSD es un ente que no existía De repente gana tantitos cosas Para que le alcanzaba para una regiduría en Cuernavaca Tienen el gran don visionario, la mercadotecnia De contratar a Cuauhtémoc Blanco Pero Cuauhtémoc Blanco ya no está con ellos Y así bien dicho, ¿eh? De contratar Exacto Ya todo eso ya se dijo Y se comprobó Cuauhtémoc Blanco Ahora está en el Partido Encuentro Social Que era un partido que nadie sabe ni cómo había podido subsistir Pero que ahora tiene grandes posibilidades Porque no solamente tiene como propuesta a Cuauhtémoc Blanco Sino que se alió con Morena Que es el partido de mayor crecimiento en el país en los últimos años ¿Cómo ves esa alianza Morena, Encuentro Social Y este último que dices? El PT, Partido del Trabajo Bueno, el PT es un partido donde en Morelos solamente lo maneja Lo explota, lo ordeña todo Tania Valentina Rodríguez Ruiz O sea, es una señora que pues de calidad moral No sabe absolutamente nada Pero ahora se hincha el pecho en la gira de López Obrador Tú lo vayas a un lado del precandidato presidencial Feliz de la vida Pero ella es una mujer extremadamente corrupta Los valores que anuncian en el radio y la televisión No tienen nada que ver con ella Y por ejemplo, el Partido Encuentro Social Es un partido de derecha Y Morena se ostenta como la vanguardia de la izquierda Así es Entonces ahí hay cosas que son irreconciliables Porque ya no les importan los electores Los electores de Morena Se indignaron un montón en redes sociales Se decía, pues ya no voy a votar por ya saben quién Porque esto no puede ser El grueso de los que votan No llegan a ese nivel de reflexión tristemente Pero aún así Esas alianzas indignaron A un sector de los morenistas Pero no les importa a los dirigentes Sí, son cosas verdaderamente sorprendentes Bueno, para un ciudadano normal y común Que entiende que busca un partido y que busca otro Pero para ellos, como dices tú, que buscan su conveniencia Pues les parece perfectamente normal Exacto, va a pasar como cuando hace tres años Morena rifó una candidatura Que fue la que el diputado plurinaminal número uno Que llegó a la curul Y luego luego se cambió de partido Y aparte de que ha sido una nulidad absoluta Una pesada carga Cuesta más de un millón de pesos al año A todos los morelenses Mantener a... Bueno, no se pueden usar más las palabras aquí No, 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 no Calma, conté, contrólate Y humanista El partido humanista, Oscar No lo hemos visto en todo este juego De coaliciones, alianzas y demás Exacto Pero pues ya ves que su presidente Javier Escamilla ¿Cómo se llama? Escamilla Ajá Está ofreciendo Está promocionándose en las redes sociales Con una oferta que la gente llama atentadora La gente en redes sociales que le responde ¿No? De que ante notario público Que si gana va a meter a la cárcel A los actuales gobernantes Caray, pues qué situación Hemos hecho un repaso de estas alianzas Y en principio Me parece que se confirma lo que dices No, ni siquiera le preguntaron a su militancia Bueno, yo creo que ni siquiera revisaron Su plataforma política Todos sus postulados Todo lo que quieren para el país Y que si vemos ¿Sabes qué? ¿Dónde los vemos? En sus anuncios En sus spots Ustedes escuchan los spots Únete a la izquierda El bienestar de la gente Trabajaremos juntos Eso dicen seguramente sus postulados Pero la realidad es totalmente diferente Exacto Hay partidos que incluso han ¿Cómo se dice? Renunciado A competir dignamente en la elección Por ejemplo, el PRI ¿Qué te ofrece aquí? Así es El PRI fue uno del partido monopólico Luego fue un partido más Y luego Aquí en Morelos Ya ves que cuando estaba Martínez Garrigós Se esperaba que arrasara El efecto Garrigós Provocó que ganaran la presidencia de Cuernavaca Y ganaron tantos lugares Que sus diputados plurinominales Bueno, Guillermo del Valle Que quería ser diputado Creo que sí Ya no fue diputado Ya no fue diputado Se pasaron Se pasaron exactamente No entró ningún plurinominal Entonces la gente dijo No, pues ahí va a salir el próximo gobernador Y al otro trienio Se desplomaron totalmente Sí, por rencillas O por riñas Disputas entre ellos mismos Y digo porque es lamentable Digo que es lamentable Que haya renunciado a competir Porque lamentablemente Es un organismo Que mantenemos Los morelenses Bueno, todos los mexicanos Les estamos pagando por existir Y que no justifiquen El motivo de su existencia Que es buscar el poder A través de las urnas Pues habla de que nada más El dinero que se les da Sirve para mantenerlos a ellos Y bastante bien Y son millones de pesos Ni sabemos a dónde van a parar Este Guillermo del Valle Reyes Y este ¿Cómo se llama el otro grupo? Y Amado Orihuela Por ejemplo Viven bastante bien No sé si antes Tendrían dinero propio En el caso de Guillermo del Valle Reyes De Marisela Velasquez No tenían dinero propio Ahora tienen muchísimo dinero A través de su acción política Que no precisamente De los sueldos Pero todos ellos Entre esos dos grupos El de Amado Y el de Guillermo del Valle Marisela Controlan el PRI David Martínez Martínez ¿Así se llama? No La PAVE ¿No? Le dicen la PAVE Este En realidad Martínez Pero no me acuerdo Él está puesto por Amado Y la Secretaría General Está puesta por Guillermo del Valle Pero mantenerlos En una vida Tan espléndida Como la que llevan Nos cuesta a todos Y que no hagan su labor De buscar ser competitivos Para tratar de llegar al poder Pues es un derroche O para Capacitar a la gente Por lo menos ¿No? Hoy se requieren mujeres Hoy la ley Ese es un tema Del que ya podemos hablar después Pero la ley ya obliga Que los partidos Postulen 50-50 Y donde están Las mujeres capacitadas Las que tengan ganas De entrar No hay muchas Porque también Aunque hay dinero Como tú dices Para esto No se les da Esa capacitación A las mujeres No se les involucra No se les toma en cuenta No porque si lo hicieran Habría mujeres Que tendrían Las hay Las existen Están capacitadas Pero no las conocemos Pero no son suficientes Si son Si existen No, a ver Integra una planilla De mujeres aquí Para el Ayuntamiento De Jujutla No las conocemos Yo conozco Muchas profesionistas Que son O aunque no sean Profesionistas Pero que tienen La experiencia suficiente Pero si fueran Si estuvieran Capacitadas De tal manera Que les gustara O se atrevieran A participar En la política Entonces le cerrarían El lugar A las esposas Madres e hijas De los que se reparten El poder Por eso no dan La capacitación Porque así lo resuelven Bueno Que José Espíndola No puede ser candidato A presidente municipal De Puente de Isla Porque la paridad De género Obliga a poner Una mujer Pues para eso Está su esposa De todos modos Se va a gobernar Y ese tipo de prácticas No se podrían hacer Si los partidos políticos Extendieran la información Porque mujeres capacitadas Y capaces Igual que hombres Pero no alcanzan Ve por ejemplo ¿Cuántos partidos hay? 9, 10 partidos Si haces una lista De concejales Por cada partido Pues no te van a alcanzar Las mujeres Eso es por municipio No, Evaristo Son 33 municipios Mujeres capaces Capaces sobran Pero No No hay incluso Hombres Con calidad Para gobernar Los agarran De donde sean Para rellenar la lista La parte que corresponde A hombres Pero tú dime De todos los que se postulan ¿Cuántos son capaces De hacer algo Nada más por ver Su currículum Claro, claro Son cosas diferentes La labor profesional Que llevan En su carrera En su vida Y la que hacer políticos Sin duda ninguna Pero bueno Para no entramparnos más En ese tema En este momento Que estamos analizando Las alianzas Oscar Ahí está Ya Vamos a repasar El PRI con Nueva Alianza El PAN con Movimiento Ciudadano Ya vimos ahí Un choque ahí Entre ambos partidos Encuentro social Con Morena Y con el Partido del Trabajo Y el PRD Parece que el PRD Agarró ya lo que quedaba ¿No? Con este Partido Socialdemócrata Se va a complicar el asunto Se va a complicar el asunto Pero quise repasar Oscar Porque esos van a aparecer En la boleta Más los candidatos independientes Y los candidatos independientes ¿Te parece? Hoy hay mucha efervescencia Y mucho interés Hay muchos inscritos Por lograr esta candidatura ¿Te parece que podrían ser opción? No creo No creo Desafortunadamente Las candidaturas independientes Se echaron a perder Por una casualidad El Bronco El gobernador de Nuevo León No era candidato independiente Él era un PRI Y está resentido Con los recursos Que le daba Ser parte del sistema Y la gente creyó Que era cierto El único independiente total Ha sido Kumamoto ¿No? ¿Cómo se llama? Un diputado local Por Jalisco Que ahora busca Una senaduría independiente Pero fuera de eso El experimento No ha funcionado Pregúntale a los candidatos Independientes De hace tres años Bueno, ellos se quejan Amargamente Exactamente Y se quejan amargamente Entonces Esa es una trampa Nada más para dividir el voto Y para que sea más fácil Manipular los resultados Con lo que ahora se llama Ingeniería electoral Pues hay cuatro aquí en Jojutla Que tienen muchas ganas Vamos a ver Sí, tienen que juntar las firmas Tienen ciertas características No nada más es juntar firmas Sino tienen que ser De determinada zona Y todo lo demás Sí, sí No es sencillo De cada sección electoral Y bueno Bien dices Tiene muchas trabas ese asunto El único candidato independiente Que O bueno Hay dos en Morelos Pero El que más firmas ha juntado Incluso a nivel nacional En realidad tiene Una estructura De gobierno Que le apoya No es independiente ¿Cuál es? Pues el alcalde de Tlaquiltenango Ah Si no tuviera la infraestructura Gobernamental Definitivamente No podría haber juntado Esa cantidad de firmas El otro candidato Que juntó muchas Para un proceso federal Es este El gerente de Jardines de México Pero tiene los recursos De la empresa Que este A través de promociones O lo que sea Podría Haber participado O sea No son candidatos Independientes Totalmente Como tal No como tal No es un ciudadano Como usted O como yo Que solamente Tenga las ganas De participar El entusiasmo Y muchos amigos No Porque se necesitan Más cosas que eso Claro Pero si a usted Que nos ve Le llega a una persona Que quiere contender No tiene partido Y a usted le simpatiza Dele su apoyo ¿No? Total Como vimos Pues ya de los partidos Ya sabemos todo Ahorita Veremos las posibilidades De gente Que está interesada Así como dice Oscar Que hay mucha gente capaz Bueno Si tiene ese interés Pues hay que darle la oportunidad Bueno Oscar Pues hemos llegado Al final del espacio De este De tu sección Pero también De nuestro De nuestro Noticiario Gracias a ustedes Que nos vieron Debido a la Tardío que entramos Al aire Pues ya no pudimos rifar Estas esencias Que nos regalaron Para ustedes Lo vamos a hacer El día de mañana Entonces hasta aquí Nuestro espacio informativo Más tarde llega Hoy es un buen día Morelos Para que usted Disfrute del inicio De semana Se relaje Lo vea con optimismo Y buen humor Y por la tarde noche Regresan las noticias Con Andrea Anaya De mi parte Y acompañado Oscar Davis Les decimos Hasta mañana El día de mañana El día de mañana El día de mañana Gracias por ver el video.